En el día de hoy amigos me pongo serio porque entramos en el momento más importante en este modo carrera con el Real Madrid Nos vamos a jugar absolutamente todo, Liga, Copa y Champions y yo confío en el triplete, no sé tú Pero antes, ya sabéis que todas las camisetas de fútbol las tenéis en 91 Fútbol Fijaos que barbaridad esta que me ha llegado de Valmain París del Real Madrid Se refleja el escudo y está muy muy chula, a un precio de locos Y con el código BAIFA obtenéis un 8% de descuento en todos vuestros pedidos Es maravilloso, además tenéis chaquetas de fútbol, tenéis sudaderas, tenéis pantalones y no solo esto, mirad Tengo por aquí camiseta del Chelsea que está guapísima, la segunda de este año, muy muy chula Me han enviado también mis amigos de 91 Fútbol la camiseta del Albacete, la segunda equipación En 91 Fútbol todo esto aprovechad porque tenéis descuentos y promociones increíbles Código BAIFA para un 8% Bienvenidas amigas y amigas a un nuevo capítulo con este Real Madrid en el anterior capítulo ¿Qué pasó, BAIFA? Ganamos la Supercopa de España Tenemos ya el primer título aquí en casita, maravilloso de la mano de Xavi Alonso Hoy tenemos que continuar con la liga, tenemos la Copa del Rey contra el Villarreal Y tenemos una cantidad de partidos absurda Así que manos a la obra porque este Real Madrid tiene que despegar Primero jugamos contra la Real Sociedad, vamos líderes en un buen estado de forma Este Real Madrid lo sabe, es una oportunidad de oro Para dar el golpe encima de la mesa de esta liga Tras ganar la Supercopa de España Vinicius Junior, Arda Guller y compañía Se ponen manos a la obra para derrotar a la Real Sociedad de Imanol Alguacil Nueva jornada Y el Madrid quiere ir con absolutamente todo ¡Qué bien Arda! ¡Ah! ¡Qué bien Salivada! No hay amigos ¡Ah! Pues amigos 0-0 en un partido con ocasiones Un partido que ha estado abierto Donde el Madrid no ha podido dar la cara Contra la Real Sociedad Este tipo de pinchazos nos puede perjudicar mucho para después Así que hay que levantar la cara Mira Yud Sobre todo Xavi Alonso apoyar a los jóvenes Ya que esta plantilla es de muchos jugadores jóvenes Amigos, es la realidad Era un día para ganar Pero este Madrid no ha podido hacerlo Tenemos que seguir avanzando Volvemos a la liga Una liga que se ha apretado Porque el Barça ya está a dos puntos Y el Atlético se pone a cuatro de nosotros Partido ahora contra el Valencia Vamos a cambiar un poquito el plan de entrenamiento De este Real Madrid, ¿vale? Porque Vean los jugadores muy cansados Y no me gusta Cambio un poquito la formación Y vamos con Thibaut Carvajal Rudy Militao Frank García El Barça está a la estela del Real Madrid Que de momento le sacamos tres puntos a los azulgranas Y cuatro al Atlético de Madrid El Madrid no puede pinchar Si queremos seguir con el liderato Hoy la cara de Endric La novedad en el once Veremos si este Real Madrid Vuelve a encontrar el gol, tíos Que es lo que necesitamos El gol más que nada ¡Qué bien, tíbo! Nos habían pitado penalti en contra Y ahora lo tenemos a favor, amigos Lo tenemos a favor Vinicius puede ser el lanzador de penalti De este Real Madrid Bueno, pues hay jugadores Que tienen experiencia Vini Tiene 69 Rodrigo 84 Yo creo que Rodrigo Tiene que ser el lanzador, tíos Y Rodrigo ya sabéis que no perdona Le va a pegar el once Para hacer el primero En el nuevo Bernabéu, amigos Ah, bueno Que nos dan otro penalti Pues nada Ahora sí que le toca A Rey Vinicius, tío El primero ha sido a Rodri Pero es que Vinicius Es la estrella de este Real Madrid Y ya sabéis que Vinicius Jr. No falla un penalti Le va a pegar a Rey Para bailar un poquito de samba En el nuevo Bernabéu, amigos Bueno, amigos 2-0 Hoy ha sido un día de penaltis Oye, no está mal de vez en cuando Que nos den algunos penaltis para meter Bien, Hendrik, eh Me está gustando más que Julián, tío No sé vosotros cómo lo veis Pero el rendimiento de Hendrik Está sorprendiendo 3-0 contra el... Ha quedado el Barça con el Almería Sigue a la estrella del Madrid A tres puntitos Y, amigos Ahora nos vamos directamente A los octavos De la Copa del Rey Contra el Villarreal Ojo Porque estamos en mercado invernal Llega oferta por Alfonso Davies Vamos a bloquearlo Vamos a ver, Davies Porque se quiere ir ahora Y la oferta que nos acaba de hacer el Barça De 111 millones por Alfonso Davies No tiene ningún sentido Lógicamente Ni me lo he pensado Davies se queda en el Real Madrid Vamos a los octavos, amigos Contra el Villarreal Un partido importante Porque queremos estar en los cuartos De esta Copa del Rey Ya sabéis que ha partido único Están todos descansados Así que va a jugar la unidad B La Copa ya sabéis que yo se la voy a dar al Uni Va a jugar Frimpón, Álava Descanso para Vini Le vendrá bien ¿Vale? Va a jugar Rodrigo hoy en esa banda izquierda Y Reinier No ha jugado aún Mira, vamos a hacer una cosa ¿Vale? Como Reinier no ha jugado Vamos a meter a Reinier por izquierda Cuo por derecha Hendrick arriba Hoy mucha rotación, tíos Meto a Rodrigo Por si acaso Lo tengo que meter en la segunda parte ¿Vale? Pero ya digo que Quiero ver qué tal este equipo Cuidado este partido, eh Partido trampa en el estadio De la Cerámica Contra el Villarreal Juega la unidad B Comandado por Luka Modric En su último año Y comandado en defensa Con Salivá y Álava Vamos a por este Villarreal Real Bien, Fran García Maravilloso Recuperación perfecta Balón para Salivá La quiere cambiar toda Buscando a Reinier En su debut, amigos Debuta Reinier Después de estar cegido Esta primera temporada Combina con Luka Modric Se va Reinier Puede ser buena Cuidado Reinier, eh Cuidado Reinier Se va solo La está esperando Hendrick Arda Arda Guler y Hendrick Se lo pasan bien Amigos y amigas La pareja de moda De este Real Madrid Entre los dos Se ponen a bailar Se ponen para hacer El primero aquí en Villarreal Iba a decir En el estadio de la Cerámica Qué bien lo hace Hendrick Cómo se frena Y Arda Guler Con la derecha No perdona Mucha gente dirá Más oportunidades Más titularidades Para Arda y Hendrick Claro Son los chavales jóvenes En los que hay que confiar Oye, a ver si es que ahora Reinier va a jugar bien Tú Modric Balón para Hendrick No creo que llegue, ¿no? Bueno, es muy rápido Pero no va a llegar Qué bien, Friipón Chaval Muy bien Balón para Andrey Lurin La puede rifar No va a jugar en corto Para David Alaba Tocamos el balón Eduardo Camavilla En corto para Salivá Mira cómo la opide Arda Guler Está empezando a dominar El centro del campo Arda Qué balón para Hendrick Se combinan entre ambos Viene Hendrick Hendrick Ay, se cruzó, tío Era muy buena, chaval Fuera de juego, Arby No era fuera de juego, tíos No era fuera de juego Alaba Vamos, Fran Vamos, Fran, chaval Que no está siendo titular En este Madrid Se lo tiene que ganar Arranca Fran García Sí Ah Intentamos la de línea de fondo Estuvo muy atento El defensor del Villarreal Balón para el Madrid De corner La va a poner Arda Guler Templadita Buscando la cabeza de Salivá Puede ser buena No Alaba no remota nada Balón para Arda Quiere bailar el turco Combina para Reynier Reynier en corto para Lukita Modric Se da la vuelta Hendrick, Hendrick No 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 Qué mía, tío Alaba Alaba ¿Dónde coño estás? Alaba Alaba ¿Qué hace Alaba? ¿Dónde va? Pues amigos Nos quedan 45 minutos Para remontar esto Si no queremos quedarnos fuera Y decir adiós al triplete Sería un palo muy, muy gordo Alaba no está bien Es una realidad Yo lo siento mucho Pero es que no está bien Pero claro No ha convocado a ningún central O sea Hoy quería Quería darle oportunidad Alaba Salivá ¡Combinaron los genios! Con el brazalete de capitán Hendrick No lo puedo creer Amigos Hendrick con el brazalete de capitán Pero si este chaval Tiene 18 años Amigos Que tiene 18 años Bueno Lo de Arda, Guler y Hendrick Hoy vamos a hablar serio De esto en la caja de comentarios ¿Titulares Arda, Guler y Hendrick? Claro ¿A quién sientas? ¿A Benningham? ¡No lo puedo creer! Oye tío Estamos dando pena en defensa Bro Que barbaridad tío 3-2 Camavinga fuera de sitio Me distancio un montón Es culpa mía tío Es que parece malo Pareces horrible Jugando ahora el juego ¡Ay! No te puedo creer Hendrick tío ¡Hey you! ¡Qué tranquilidad para definir! ¡Yudadlo! ¡Hazlo! ¡Hazlo para toda la gente! ¡Hazlo para toda la gente! ¡Delante de la cerámica amigos! ¡Qué barbaridad! Y bueno La asistencia de Hendrick ¡Qué barbaridad! Cuando se pone este Madrid A contragolpear La tenía el 9 La pica por arriba Yud Benningham La controla Y con una sutileza De crack mundial ¿Qué es lo que es? Hacemos el 3-3 aquí amigos En la cerámica Partido igualado Eliminatoria empatada Vamos allá Queda mucho tiempo por delante No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! Menos mal que fuera de juego amigos Menos mal que fuera de juego No entiendo No entiendo No entiendo Que estamos haciendo tío Bueno Nos faltan 30 minutos Hendrick está muy cansado Se nota que la resistencia Que tiene no es muy buena Su amení va a entrar Voy a meter a Camavinga Y voy a meter a Julián Álvarez Por Hendrick Porque está muy cansado Vámonos Julián 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 En tus pies está Julián En tus pies está Niño ¡Claro! La araña Álvarez Amigos Mata el partido Y manda al Madrid En cuartos de final De la Copa del Rey En un partido Que va a quedar recordado Como una mala imagen Del conjunto de Xavi Alonso Sobre todo atrás Apareció quien Creo que era Rodrigo Goez El balón perfecto Para Julián Que la pone en la escuadra Como finaliza El argentino Este Madrid En momentos críticos Sabe sufrir Este Madrid Sabe Lo que tiene que hacer Para ser el rey De cada competición Vamos a seguir vivos En busca del triplete Amigos Let's go Julián Vamos ¡Ey! ¡Ey! Madre mía Luni Lo que acaba de hacer Oye tíos Oye Oye Que pasa en este partido Bro Se acabó Había que ganar Este partido Y lo hemos hecho Amigos Sufriendo Jugando mal Con Frimpol Expulsado Pero este Madrid Estará en el bombo De los ocho equipos Cuarto de final De la Copa del Rey Es un partido muy malo A pesar de los tiros No fiéis El Villarreal Para mí es incluso Hasta superior En el partido Hay que cambiar Un poco la dinámica No me está gustando El Atlético Clasificado Tenerife Celta Barça Valladolid Almería Y Betis Por cierto Florentino Pérez Está contento conmigo Buen trabajo Hace un tiempo Nos propusimos Invertir la calidad A largo plazo En nuestra plantilla Fichando jugadores jóvenes Arda Endric La falta de oportunidades Está perjudicando mi carrera Pero vamos a ver Vamos a ver David Si está jugando todo Tío ¿Qué te pasa Alfonso? Me asegura de este partido 0-1 Ganamos Carvajal lesionado Gol de Rodrigo Madre mía Todos son malas noticias Tío Ahora lesión de Dani Carvajal No No Cuando viene la Champions Cuando viene el prime de Carvajal Justo se lesiona Y nos ha caído el Tenerife Carvajal va a estar de baja Tres meses Adiós a la temporada De Dani Carvajal Pues Lesionado Vale Pues vamos a tener que hacer una cosa Tío No quería Pero Valverde va a actuar de lateral derecho Si Es algo que os quería comentar Y es que Fede va a actuar de carrilero En muchos partidos No solo Finpon Claro Esta lesión de Dani Trastoca todos los planes Yo tenía pensado Que Carvajal Siguesse rotando con Frimpon Pero es que son tres meses fuera Es que si nos vamos al calendario Carvajal se va a perder Todo esto Amigos Es mucho Mucho lo que se pierde Carva Febrero Marzo Y abril Va a llegar a mayo Alguna rotación Vamos con Lurin Frimpon Militao Alaba Davies Camavinga Arda Luka Rodrigo Julián Y Vinicius Y ojo porque esto es un partido trampa Hacedme caso Llega Vini Hablando con Hendrik A la convocatoria Y vemos a Luka Modric Que se va a retirar Al final de temporada Su último año Con este Real Madrid Una leyenda Como Don Luka Modric Y amigos Otra final para nosotros Ya sabéis Partido único El Tenerife viene de cargarse A un rival top De primera ¿Qué pasa? Me han troleado con la alianción ¿No amigos? Y también he puesto a Militao Bueno pues Muchas gracias No podemos con este Tenerife Fuera de casa Tío Estoy jugando en momentos destacados Porque me pensaba Que iba a ser un partido Más asequible Pero como podéis comprobar No Nos vamos a la prórroga No Me estáis vacilando amigos No puedo caer otra vez Igual que el año pasado Tío No me puede pasar esto Igual que el año pasado Tío Que el año pasado Caímos en penalti Pero en la copa Tío No por favor No No por favor No David Pero es que alguno Lo tengo que jugar En momentos destacados Amigos No puedo jugar todos los partidos Si queremos avanzar Es que no puedo jugar Todos los partidos Vamos allá amigos Vamos Luling Hazte grande ¡Vamos! Bien Luling Álava Tranquilo Tranquilo David Seguridad Seguridad David Álava Maravilloso Lo vas a parar Luling Eres muy bueno tío Eres demasiado bueno ¡Ah! Era muy buena Tranquilidad Lukita Lukita en tu último año No perdona Es un genio ¡Es un genio! ¿Dónde lo ha puesto? ¡Luca! A la escuadra Luling Se mueve Lo pone nervioso Al centro tío Qué fácil lo vas a hacer Juli ¡Qué fácil! Luling tienes que pararlo niño Corredera En portería Andrei Le pega corredera Oye Luling tío ¿Qué te pasa amigo? ¿Qué te pasa? Arda No me falles eh El turco nunca falla Un mago turco Nunca falla amigos Si lo paga Andrei Luling Estamos en la siguiente ronda Si no habrá que esperar Al último lanzador Viene Bottiger En portería Andrei El ucraniano se mueve Lo pone nervioso Nada Pero Luling es que no para Ni los taxis Es acojonante Y va O rey Vinicius Para pasar ¿A qué? A las semifinales de la copa Le va a pegar O rey Vinicius Estamos en semis de copa amigos Este Madrid sigue soñando Con el triplete Después de un mal partido Otra vez Menos mal tío Me veía ya eliminado Bueno y el Celta Barça También se ha ido a penaltis 4-4 Ha pasado el Barça En penaltis El Madrid en penaltis El Atlético Y falta el Betis O Valladolid Se pone interesante Esta copa de rey Volvemos ahora a la liga Donde vamos líderes Jugamos contra el Sevilla Que va quinto Con 39 puntos Pero ya sabéis Que está todo muy igualado Volvemos a casa Volvemos al nuevo Bernabéu Partido contra el Sevilla Cuidado que este Sevilla Va quinto eh Y quiere meterse en la pomada En la Champions League El Madrid No puede despistarse Ni un solo momento ¡Rodrigol! Para hacer el primero Y Hace el chup Para todo el nuevo Bernabéu Ahí está Bueno pues 1-0 No me parece un resultado Tan tan bueno Porque hemos metido Muy poquitos goles Pero me vale Me vale lo que importa Es la victoria En un día tan complicado Como hoy Después de venir Con dudas en Tenerife Después de jugar Con dudas en En el campo del Villarreal Hemos conseguido una victoria En principio Hemos tenido suerte Porque la copa Ya sabéis que es a ida Y vuelta O sea Tenemos la ida En Pucela La vuelta será Aquí en el Bernabéu Ya más tranquilos O eso espero Así que es un buen momento Para dar oportunidad A jugadores Que no han tenido tanta Nos escribe Lukita Modric Que nos dice Nos dice que Estoy muy contento Bueno Lukas sabe que iba a jugar La copa Y por eso está jugando La copa Ambini No te preocupes Por la posición Está rindiendo bien Y Davies Sigue enfadado Yo No sé Quiero que esté contento Tío Pero no sé Qué más hacer Alfonso Es un día para mover Un poquito la coctelera Sí amigos Vamos con Lurin Frimpomili Álava Fran García Camavinga Modric Chardaguller A soltura de Lukas Hay que subirla ahora Reinier Hendrik Y Vinicius Junior Ganamos 0-1 Con gol de Chouameni Maravilloso No hay lesiones Que es lo más importante De todo Y la vuelta Será ya en el nuevo Bernabéu Y ya con este resultado Pues estamos con pie y medio En la final de la Copa del Rey Maravilloso Amigos del Barça No ha pinchado El Atlético Tampoco Bueno sí El Atlético sí Lo tenemos ya 6 al Barça 3 Partido en el Estadio Benito Villamarín Vaya final tenemos Contra el Betis Y nos siguen llegando Ofertas por Davies Pero vamos a ver Alfonso Yo es que de verdad No entiendo qué le pasa O sea Lo está jugando Prácticamente todo Es el lateral titular Y se enfada Si lo está jugando todo Por delante de Fran García No De verdad que no lo entiendo Vamos hoy con Courtois Frimpón Alaba militado David Chouameni Bellingham Valverde Rodrigo Hendrik Vinicius Vuelvo a repetir Con la tripleta brasileña Para intentar ganar En el Estadio Benito Villamarín Aunque Hendrik está algo cansado Después quizá le damos descanso Y convocado a Julián Álvarez Para la segunda mitad Vamos A por este partidazo Amigos En un estadio muy complicado Como este Estadio del Bench Que bien Rodri Vamos Hendrik Si chaval Si Que cuerpo tiene Uy Pero Habéis visto esa parada Decidme que habéis visto esa parada No 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 Decidme que habéis visto esa parada Por favor os lo pido Que es esto Le pega Hendrik Vale Hasta aquí todo perfecto Le pega Hendrik Lo vemos bien Vale Con la zurda Ya sabéis que es zurdo Y no sé que ha pasado O sea Fijaos la potencia con la que le pega Va el balón muy fuerte Y literalmente La para sin tocarla Amigos No Menos mal Courtois Menos mal Courtois Cuidado con el Betis Cuidado con el Betis Que es un equipo Que no la puede liar En cualquier momento Balón para Jules Bellingham Me ha visto a Rodrigo Vamos Rodri Ha empezado a despertar Rodrigo Arranca por esta banda derecha No hay nadie 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 La pone atrás No hay nadie Es que no había nadie La gana Beningham En corto para Fede Valverde Que está ejerciendo de capitán Tras la baja de Dani Carvajal Con Minos Revinicius Elástica de juego para Chomeny Se va Fede Se va Fede Se va Fede Fede No me lo puedo creer La parada del portero Lo intenté picar Militao En corto para Chomeny Este Madrid está empezando ya A carburar Rodrigo Frimpón Balón para Rodri Se quiere meter Está Chomeny No hay fuera de juego Sí, 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 sí Fede Ahora sí Se puede fallar tanto En esta vida Bro No, si es que no sé Está el equipo descompuesto Totalmente No sé Está el equipo roto Totalmente Totalmente No entiendo nada Vamos a ver la jugada repetida Para que veáis Lo que es este gol Alaba no tapa bien Se olvida de la marca David no está Courtois sale Y se tira al centro Al punto de penalti Vao, Vini gol del equipo de xavi alonso a mucha bien que la gente te está pidiendo más se está pidiendo mucho más xavi hay otra vez fuera de juego amigos hoy no se puede no podemos no podemos no podemos y vamos a empatar amigos no me sale nada hoy tío hoy desde esos días que estoy negado de cara puerta estoy dándole vueltas al partido por aquí por allí nos empatan y a tomar por culo que mal tío que mal que mal que mal que mal un partido donde ha sido superior el betis es que no estoy jugando bien esto definitivo amigos el atlético ha perdido pero vamos a ganar o se ponen a dos puntos nuestros a dos oa uno no a un punto se pone a un punto no a un punto exactamente ahí lo veis a un punto pues la liga empieza a arder y así van los máximos goleadores en una liga muy muy igualada levandoski 16 no tenemos nadie arriba no sé no sé estoy empezando a echar en falta una estrella grande en este real madrid lo digo totalmente en serio fede ha subido ya 92 de media que barbaridad y jud a media 91 están progresando muchísimo ambos jugadores partida contra el levante vamos con courtois frimpón rudiger militao fran chuameni bellingham valverde rodrigo enric vinicius aunque estoy pensando en este partido que sí que podemos hacer alguna prueba meter a valverde aquí vale no sé si es cierto que le baja a menos 2 y meter a camabingo no déjate déjate de probar david déjate de pruebas déjate de pruebas que hay que ganar es que estamos jugando en la liga máquina vamos a enric vamos a enric enric como me gustan los zurditos arda y enric se entienden por eso porque los zurditos son genios incomprendidos buen balón de rodrigo y enric no perdona claro que sí aurelia claro que sí sobre mí no pero voltereta no te pongas a hacer amiguito en el bernabéu bien hombre bien sobre y desde atrás es letal por cierto que ya atrás es un ordenador bueno amigos victoria importante aquí en el nuevo bernabéu 2-0 contra el levante un levante recién ascendido que venía aquí a un templo blanco pues a intentar dar la sorpresa me está usando mucho el rendimiento de valverde está siendo fundamental esta temporada y se está se está viendo que es para mí uno de los pilares de este real madrid junto a vinicius rodrigui compañía bien vamos a ver si el barça pinchado sería maravilloso encontrarnos con la noticia de que el barça ha pinchado antes de llegar a los octavos de la champions el barça no ha pinchado 59 58 se queda muy igualada la liga más igualada de lo que yo me pensaba la verdad una cambios en la que ya tenemos nuevos resultados el barça la metió 3 al united en la ida el atlético ha ganado el nápolis el lejic al victoria pincel y el chavos de alfejanor tenemos un brujas bayern un real madrid-dormund juventus-liverkusen y un manchester city parís anglermen que es el partido de esos octavos de final y si amigos vamos a jugar la ida la ida la vamos a jugar en este capítulo para cerrar el episodio de hoy porque quiero dividir esta serie en más capítulos como la gente me había comentado porque si que lo paséis bien y yo también amigos es que disfruto de este nuevo real madrid con enri y compañía nos encontramos un dormund que va a ir con esto mucha cabeza ya sabéis la ida es aquí con cobel alesanderano loteberg suele vencevaini an rabat el mecha sabichermalena de jemi y gonzalo ramos cuidado que vienen de ganar todos sus últimos partidos tienen a quepa a haller a brand a humils no me hace gracia este dormund muy atentos y el madrid la primera cita grande de la temporada sale con esto aquí en casa con curtua frimbón rudiger militao de imichuámen y berringa en valverde cubo enric y vinicius júnior los pelos de punta amigos bienvenidos a madrid bienvenidos a la champions league una competición donde el madrid quiere la 15 si queremos la 15 en un año donde tenemos un equipazo lleno de jóvenes donde el madrid con enric a la cabeza es la ilusión de este madridismo quiere ganar la 15 chavales con taque cubo que se ha metido hoy en el 11 titular se ha caído a rodrigo que venía cansado y ya sabéis cómo nos eliminaron el año pasado fue el manchester city en semifinales de la champions así que hoy tenemos bueno empezamos una nueva andadura arranca los octavos let's go que viene alfonso david ya ha recuperado la confianza eso nos va a venir muy bien cuidado balón largo para benzevaini tiene que salir antonio rudiger el loco tiene que salir antonio rudiger el loco y por aquí no pasas cuidado cuidado pues si pasa así gol del dormund empezamos mal tío es que de verdad yo no sé qué pasa hoy con la defensa en definitiva no sé si han metido un parche nuevo pero apareció rey vinicius está apareció rey vinicius júnior madre mía que diágonel fijaos como le pega desde casi 25 metros la pone en la escuadra para quitar las telarañas que defiende el portero del borussia determinado real madrid 1 dormund 1 queríais goles queríais emoción pues aquí las tenéis amigos vamos vamos a estar bien en defensa porfa se la devuelven a valverde recibe vinicius vamos federico halcón valverde para hacer el 2 a 1 capitán valverde amigos como está vinicius eh le he dicho antes oye vinny conversación entre tú y yo céntrate céntrate y juega al fútbol que es lo que tienes que hacer y cuando le dices esto a vinicius un tío serio como yo es lo que pasa que vinicius se centra empieza a jugar mete un golazo y ahora se va por la banda se la deja valverde para hacer el 2 a 1 el madrid remonta en apenas 5 minutitos a ver 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 no 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 funciona no funciona no funciona no funciona no funciona no funciona 3-2 me está metiendo el bolusia de dormund en 30 minutos de partido tío de verdad no sé qué coño está pasando bro no sé qué coño está pasando pero no funciona nada no funciona nadie ya me estoy tocando me está tocando los cambiamos la formación al completo amigos no no se puede con esa 4-3-3 no estamos rindiendo bien vamos el de siempre el de siempre joder el de siempre a rey vinicius que mal estoy jugando en defensa david el es gol es gol es gol de quien del hombre de moda de quien de enrique de quien del 9 del madrid de quien del chaval que está revolucionando el nuevo bernabéu jugado de judo de cama venga que llega al ina de fondo se la deja yud bellinga le pega no rebote endric le pega y se la come se la come con patatitas pero me da igual amigos gol de enric si es gol de enric dáselo a enric dáselo a enric porque remata a enric claro es gol de enric amigo 100% vamos a ver vamos vamos se la dan a coble en propia puerta no lo puedo creer madre mía tío si llega a meter eso judo a lo para venir falta vale arbi pues nada tío nada muchas gracias árbitro muchas gracias venga ahora la contra del dormund quien la para quien la para bien rudiga es que de verdad que no entiendo nada bro no entiendo nada me voy a relajar vale porque si no voy a reventar la la tele de un puñetazo bro y bellinga anda la victoria tíos gol de judo que da la victoria este real madrid de cara al partido en alemania como siempre el de siempre hey judo para ganar el partido pero estoy de una mala hostia que no voy ni a celebrar el gol imaginaos imaginaos estaría la eliminatoria resuelta un 5-1 5-2 como mucho pero cuatro goles david cuatro goles en cuatro tiros que te han hecho no puede ser es culpa mía totalmente culpa mía tío si no es que la culpa mía la culpa mía totalmente ya está lo he dicho amigos es un buen resultado sí porque llevamos ventaja pero no puede ser que encajemos tanto o sea es que me da me da asco encajar tanto lo prometo no no puedo contemplar que este madrid encaje cuatro goles en el bernabéu contra el borussia de tormund o sea me parece asqueroso y por eso esto lo vamos a arreglar ya lo digo yo que lo vamos a arreglar empezando por el equipo o sea si no funciona la cuadro 3-3 porque no nos funciona cambiar la formación pero ni militao ni davis ni frimpón es que ninguno está defendiendo bien el único rudiger porque alaba tampoco está defendiendo bien y espérate que lo de taque cubo espérate que la broma de taque cubo va a ser va a ser bueno cinco días vale no es tanto tenemos una buena noticia amigos y es que el barça creo que ha perdido su último partido del mes de febrero o sea ahora mismo si ganamos este partido nos podríamos por delante 2 a 1 lo ha perdido en casa del español si ganamos nos vamos a cuatro puntos otra vez del fútbol club barcelona así que es un partido vital que tenemos contra el villarreal en el estadio de la cerámica pero esto va a ser en el próximo capítulo donde tendremos la vuelta de la copa del rey contra el vedolid en busca de la final tendremos este partido contra el dormund donde no nos han salido las cosas pero aún así nos llevamos un resultado positivo no para para la vuelta y tendremos toda la liga por delante así que próximamente amigos nuevo capítulo en busca de este triplete con el real madrid comentarme cualquier sugerencia que queréis de la plantilla quién pensáis que debe jugar si crees que debemos cambiar algo yo la pregunta con lanzo y es muy clara y muy sencilla a quién pondría de delantero julián álvarez o hendrick yo amigos estoy enamorado de hendrick o sea no os puedo mentir julián no está dando muy buen rendimiento pero es que hendrick ya ha subido 3 de media esta temporada lleva 8 goles 4 asistencias julián lleva 11 goles 5 asistencias ha jugado algún partido más julián rodrigo 10 9 vinitius 13 11 es que ninguno destaca lo veis es como que nos falta estrella benningán lleva 10 goles oye no estaban tampoco no you nos falta meter goles tío es lo que estoy contemplando en muchos partidos meter más goles porque este madrid va a llegar partidos de 0-0 y hay que meter o 1-1 hay que meter y tenemos que enchufar un poquito más la maquinaria tanto julián hendrick y compañía así que próximo capítulo muy clave amigos en busca del triplete veremos cuál es la alineación titular que sacamos en alemania porque nos estamos jugando la champions y la liga y la copa y todo por cierto cuanto más apoyo al vídeo ya lo sabéis más las más suscripciones más comentarios que estamos a nada de llegar a los 140 mil antes nuevo capítulo amigos adiós adiós adiós